Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos al canal, yo soy MariSims4 y en esta ocasión os traigo un nuevo vídeo, concretamente un speed sim. He elegido hacer una sim femenina pues porque me apetecía básicamente y aunque en un principio no me parecía que pudiese quedar muy bien, pues al final me ha encantado. La verdad, con las cositas que le he ido poniendo me gusta mucho el resultado final. Y bueno, os puedo contar un poquito sobre ella. Su nombre es Lucía López, he elegido este nombre porque me gustaba, simplemente no por nada más. Es fan del aire libre y de la naturaleza y sus rasgos van a ser romántica, alegre y bailonga. Creo que le pega mucho, ¿no? Luego veréis que sus rasgos son bastante marcados y no sé, eso me gusta. Al final, ya os digo, el resultado me ha gustado bastante. Y bueno, quería comentaros que si os interesa descargaros a esta sim con todo el contenido personalizado que le he puesto, podéis hacerlo abriendo la cajetilla de información del vídeo y ahí os dejaré un enlace a Mediafire para que podáis descargaros la sim. Y aparte, os dejaré una lista completa de todo el cc que he usado para crearla. Así que nada, espero que os guste el vídeo, que lo disfrutéis y nada, si os ha gustado, ya sabéis, le dais a me gusta y os suscribís al canal para no perderos nada de lo que voy publicando. Y nada, me despido hasta pronto, ¡a ser felices! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!